Hablí para él No me han borrido No me han borrido Para el color Yo yo El cilio Eché bien Impulso El corte Para los de la tinta El corte Para los de la tinta Para los de la tinta Tinta ¿Vale? 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 y 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